Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión estamos en Chivalry, chicos, y hoy voy a explicarles algo y les debo una disculpa. Así que, nos vemos en el video. Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Los viernes, con excepción de ayer, que no subí uno de los videos, el video de la tarde. Pues, resulta que estoy preparando algo muy increíble, chicos, junto con Panda, y no pudimos acabarlo para ese día. Así que, lo voy a posponer unos días, y lo más seguro es que lo tendrán mañana en el canal, chicos. Sí, también, hoy estoy subiendo un video que no debería de estar subiendo, en sábado, y también mañana voy a subir uno en domingo. Y van a tener los seis videos la siguiente semana. O sea, está bastante bueno lo que les estoy ofreciendo, ¿no creen? Pero bueno, chicos. ¿Qué puedo decir? Pues, pues nada. Creo que eso sería todo. Ah, no, se me ha olvidado. Voy a cambiar los horarios, chicos. ¿Otra vez? Sí, otra vez los voy a cambiar para tener más oportunidades de subir bien los videos y tal. Y ahora van a ser los mismos días, donde es viernes y viernes, pero van a ser a las dos y a las ocho, más o menos. A las dos y a las ocho, chicos, es lo que tendrán los videos. Obviamente, horario mexicano. Ya ustedes pueden hacer la conversión en sus respectivos países, pero tendrán todos los videos. No sé si a las seis o a las ocho. Supongo que les confirmaré la siguiente semana, chicos, en los videos de la siguiente semana. Y supongo que a las seis. Sí, mejor a las seis para que sea un horario más family friendly, ¿no? Así que eso, chicos, vamos a cambiar los episodios, por decir así, o los horarios de los videos. Y vamos a ver, quiero que vean cómo mato a eso. Una pelea encarnizada. Una pelea encarnizada. Por Dios. Mira, 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 mira. Uf. 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 Y ahí está, ahí está. ¿Vieron con cuánto me quedé de vida? Pues ahora, después de hacer algo tan épico, pasará algo triste. Sí, lo sé. Pero bueno, chicos. Espero que les esté gustando esta partida. Si es así, dejen su like, suscríbanse, compartan, comenten algo bonito. Sigan mis redes sociales que las tendrán en la descripción. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y si quieren más chivalry, solo dejen su like. Y comenten mucho y compartan mucho. Porque así apoyarán a la serie y yo sabré que quieren más chivalry en el canal. Bien, chicos. Los dejo con la partida. Bien, chicos. Bien, chicos.